El título también es oportuno, es como de una u otra manera la verdad contada por las víctimas, que no solamente estamos aceptando o avalando lo que dice el Estado colombiano o las instituciones del Estado colombiano, creo que también es una verdad y que hemos siempre exigido al Estado colombiano que las víctimas sean tenidas en cuenta y que ellas puedan hablar y que esta vez es también como creer en la verdad contada a partir de las víctimas, esa verdad recogida y esa memoria que también por muchísimos años ha estado allí como guardada y que hoy se puede visibilizar por medio de este informe. Y gracias a estas organizaciones como el CINEP quedan visibles esa otra historia. Lo segundo es poder hacer una denuncia pública, aunque la hacemos permanentemente, pero en una forma muy sistematizada, muy organizada de los hechos que pasaron, es decir, recoger ese pasado en forma sistematizada. Lo tercero es un reconocimiento a la dignidad de las víctimas, de su lucha y de su resistencia. Por eso ahí en la revista se hace todo un novena. Teniendo en cuenta que en el caso Trujillo, sobre todo, las mismas autoridades locales y regionales han tratado de silenciar esto muy directamente, incluso de oponerse y de tratar de reprimir la información sobre lo que está pasando, porque alegan que eso trae perjuicios económicos, de turismo, etc. El hecho de dejar impresos todos estos documentos, porque esta es una recopilación de documentos también de hechos, es precisamente apoyar los esfuerzos de memoria que está haciendo el grupo de víctimas, de familiares de víctimas de Trujillo. Son documentos que no se conocían porque eran documentos en cierto sentido privados o de organizaciones estatales o de Naciones Unidas o de la OEA, ahora son de público conocimiento y eso contribuye a la memoria. Creemos que también esa es una apuesta a la verdad y a la exigencia de justicia del Estado colombiano y que nosotros como familiares de víctimas y como víctimas tenemos derecho. Las autoridades competentes que investiguen estos hechos y que se brinden las garantías necesarias para que las comunidades organizadas, como este caso AFA BID, puedan cumplir y desarrollar su trabajo. Y ahora que estamos invitados en el marco de la ley 1448 de ser reparados integralmente, lo menos que le podemos pedir al Estado colombiano es que brinde esas garantías efectivas para la no repetición de los hechos. No podemos pretender ser reparados si al otro día de nuevo vamos a ser amenazados, desplazados o lo peor, asesinados. Hay un derecho a la verdad, un derecho a la justicia, a la reparación y un derecho a garantías de los refugiados. Y eso no se da porque aquí no se toca. Y eso es lo más grave, de que la estructura que originan estos hechos queda intacta. Entonces hablan, como decía Orlando, de reparaciones, de indemnización, que son paños de agua fría. Cuando la estructura sigue intacta, tanto la estructura económica de esa brecha entre la gran riqueza de narcotraficantes en la región y la pobreza del campesinado y de población urbana. Esas dos estructuras no se tocan. Y ni se diga la estructura política. Si eso no cambia, si eso sigue intacta, no hay garantía de no repetición. Sí, bueno, la ley de víctimas tiene una definición restritiva de las víctimas. Si mal no estoy, la Corte Constitucional ya ha tenido un pronunciamiento diciendo que eso contradice la Constitución. Digamos, negarle el derecho de víctima a una persona que realmente es víctima. Y aquí se le está negando a todas las víctimas que fueron víctimas antes del 85. El Estado, el gobierno no tiene derecho a negar derechos a los ciudadanos. Y el derecho de reconocimiento como víctima es una dirección fundamental. La poesía cuenta los hechos en forma corta, agradable, donde ahí, por ejemplo, en la revista los hechos del 90 hay una poesía, bajo la luna se llama. Y soy fiel en contar los hechos en forma poética. Escavan profundo, exploran el suelo. Hay manos que buscan los cuerpos perdidos. Como agricultores buscan las raíces, raíces de vida, cuerpos mutilados. Trini, Cecilia, Ludivia y María de Cano, allá están las fotos de ellas. Esperan perplejas raíces de sus vientres. Es semilla, hijo, es semilla, esposo. Es muerte, semilla, es semilla, amor. O tierra que guardas dolores y llanos. Son huesos secos testigos de tortura. Son huesos humanos que hablan de dolor. Es huelda salvaje, manos asesinas. Solo la caricia llena de ternura trasciende la muerte. Recupera vida. Son huesos humanos que hablan de dolor.